Micaela Micaela Ya no siempre en mi lugar, no vuelvo y siempre en mi lugar. Alrededor de tu mesa, venidnos a recordar. Alrededor de tu mesa, venidnos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo ya te dirá. Que tu palabra es camino, tu cuerpo ya te dirá. Que tu palabra es camino, tu cuerpo ya te dirá. Alrededor de tu mesa, venidnos a recordar. 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 Venidnos a recordar.